Música No dejar llaves abiertas, no dejar nada goteando y pues en el tanque del baño le meto una botella de agua plástica para que no se consuma tanta agua Para lavar la losa se abre poquitico, chorro Para juagar la ropa, la que uno juaga, la echa en una caneca y esa sirve para echarle al baño Para no malgastar agua, recogemos el agua lluvia para hacer aseo y todo eso, mucha la ayuda nunca dejamos llaves abiertas ni nada Cuando me estoy lavantando la losa, cierro la llave mientras que la estrego Cuando me voy a bañar, me bajo y la cierro mientras que me juago Todos podemos aportar al cuidado del recurso Para cuidar el recurso desde el hogar, por ejemplo No debemos dejar la llave abierta mientras nos cepillamos Podemos hacer nuestro cepillado de dientes con un vaso que ahorra agua y no se desperdicia Podemos utilizar elementos sanitarios y duchas que sean ahorradores de agua En los lavaplatos y los lavamanos podemos implementar unos accesorios que permiten ahorrar agua de tal manera que la factura también baje y que podamos mejorar nuestra situación económica En el Día Mundial del Agua debemos evitar hacer quemas en bosques, en prados, en pastos Para evitar la deforestación, en el Día Mundial del Agua todos podemos aportar a que el recurso se mantenga Sembrando bosques, reforestando, haciendo buen uso de los suelos agrícolas Y protegiendo los recursos naturales empezando por el verde que es el que genera agua para el planeta ¡Gracias!